En esta fantástica interpretación del sueño, solo se ve la cabeza del sueño. Guardo el libro. Lo golpeo. Me encanta como te pones ese camisón con rosas, con flores. ¿Qué tanto te gusta? Me vuelvo loco. ¿Qué tanto? De morderlo, rasgarlo. ¿Qué tanto? ¡Ay, qué fue yo, Pelín! ¿Qué fue yo si se acabó el tiro? No fue yo nada, Pelín. No le hables más en tu vida. Pero él es tigna de él. ¡Ah!